Serenite Spa ofrece servicios de limpieza profunda, hidratación, exfoliación, terapia de oxígeno, lifting, tratamientos de zona específicas, masaje terapéutico y venta de productos para el cuidado en el hogar. También se ofrece el nuevo concepto de los Nano Lounge, servicios de corta duración para aquellas personas que no cuentan con mucho tiempo. Serenite Spa se especializa en ofrecer servicios personalizados que van de acuerdo a la evaluación y análisis de la piel. Para más información llámanos al 787-879-4949.